Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos a un nuevo vlog Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos a un nuevo vlog, el día de hoy empezamos tarde como de costumbre y ahorita me dirijo a la esquina de Manuel González, viaje central porque voy a ir a buscar unas papas a la francesa se me antojaron y pues nada ¿no? saben que cuando algo se te antoja tienes que ir por él ¿no? así de sencillo ahorita vamos a ir a buscar las papas, vamos a regresar, ya les tengo la información sobre la tarántula y los peces tetraneón así es que en el siguiente clip les voy a explicar más o menos lo que es la tarántula como tal el año en que la descubrieron, la región de donde fue descubierta ¿no? y también este, un poquito, les vamos a hablar un poquito de los peces tetraneón ¿no? estos peces tan, tan conocidos y tan bonitos ¿no? son muy, muy amados en la acuariofilia porque normalmente se mueven en cardumen ¿no? les explicaré más de esto ahorita en un ratito más ya que estemos en el estudio y este también ahorita ya estamos subiendo lo que reedité porque no me dejaba subir tenía un un concepto como de video que duraba como 6 no, como 10 horas no me permitía subirlo entonces ahorita lo reduje a 6 horas a ver si lo sube y ya ¿no? lo que hice realmente fue un archivo SWF que son como media flyers ¿no? lo que va a hacer es estarse repitiendo pero lo que hicimos fue hacerlo con música pusimos un logotipo de fondo y le pusimos música para que tuvieran música los lectores de la página ¿no? entonces con respecto a eso pues a ver como, como se desarrolla ¿no? ahorita que regresemos a al estudio este, ya les estaré contando un poquito de todo esto ¿no? nos vemos enseguida chiquitos pues bueno, queridos atascados ya estamos de regreso y como se los dije hace rato les vamos a hablar un poquito sobre el pez tetraneón y la tarántula multicolor vamos a empezar por la tarántula multicolor que es la especie de pato ¿no? pato es de la especie multicolor es una especie que se descubrió en el 2012 fue descubierta por el Dr. Rogerio Bertani del Instituto Butanto en Río de Sao Pablo en Brasil ok, obviamente fue descubierta en Brasil de hecho fue descubierta en el centro de Brasil ajá es de una especie arborea dentro de esto hay 16 especies dentro de las arboreas ok la multicolor se puede dar en colores azules rojos rosas moradas naranjas y amarillas ok pato es una tarántula multicolor color azul ok pueden llegar a saltar hasta tres veces la longitud de su cuerpo ok y bueno en sus patas cuentan con unas almohadillas que les ayudan a tener más adherencia o mayor adherencia para trepar a los árboles estas almohadillas les ayudan a poder trepar tanto en la corteza del árbol como en las hojas ok recordaremos que bueno las tarántulas normalmente tienen unas como ganzúas que les ayudan a subir por las cortezas ¿no? o agarrarse de ciertas cosas ¿no? de ciertas superficies ¿no? en esta tarántula estas almohadillas que tiene le ayudan a agarrarse también en las hojas las hojas normalmente es muy raro que tengan huequitos ¿no? o porosidades entonces esas almohadillas especiales le ayudan a poderse sostener ¿no? de toda esa porosidad bueno de todas esas superficies que no son porosas bien bueno eso es por parte de lo que es la tarántula multicolor ¿no? yo a mi tarántula le doy de comer grillo ahorita que está chica ya que crezca le voy a empezar a dar la cría de ratón hay que ir poniéndosela de vez en cuando para ver como como responde al alimento a ver que tanto crece también y como les decía pues es una es una tarántula o un espécimen que fue descubierto apenas hace cinco años ¿no? entonces pues su hallazgo es reciente no se sabe mucho realmente de ellas lo que se sabe pues es así como que lo vital ¿no? lo esencial con respecto a la especie y todo eso ¿no? sabemos que no es venenosa pueden ser ponzoñosas todas las tarántulas son ponzoñosas de hecho ¿no? pero no es venenosa entonces no hay como que de no hay de que preocuparnos todavía ¿no? con respecto al pez tetraneón es un pez que se ocupa mucho en la acuarofilia por dos sencillas razones se ve muy bien y en cardumen sobre todo es cuando se ve mejor ¿no? tiene una franja azul neón que con la ayuda de la luz negra o la luz neón brilla entonces luce demasiado el nombre científico como tal del pez tetraneón es Parachirondo Inési ¿ok? es un hombre científico son omnívoros son tímidos a la hora de comer como les decía se mueven en cardumen viven en promedio de 6 a 7 años y son de la región oeste de Sudamérica ¿ok? las condiciones para su acuario deben de tener un acuario con muy poca iluminación de preferencia que sean luz neón para que brillen mejor las tres paredes principales deben de estar cubiertas para evitar que la luz les moleste porque en la naturaleza ellos viven en una zona con muy poca iluminación ¿ok? son fotosensibles a la luz ¿no? puedes tenerlos en un estanque bueno en un acuario de 80 a 100 litros sin problema alguno con un pH de 5.5 a 6.0 como máximo ¿ok? la dureza del agua puede llegar a sus límites máximos de 7 dghs ¿ok? y la óptima sería de 1 a 2 dghs ¿ok? eso sería con respecto al pez neón ¿no? hay varias varias páginas aquí en youtube que te ofrecen todo lo que son los cuidados ¿no? con respecto a este pez si les interesa saber más pues pueden investigar por ese medio yo les estoy dando así como que pues lo lo básico ¿no? que puedes encontrar en wiki en cualquier otro lado ¿no? para que pues vean y sobre la tarántula pues como les decía no tiene mucho que la descubrieron si buscas algo sobre esta tarántula en wikipedia no hay ni siquiera información de esto ¿no? por lo mismo de que pues fue descubierta recientemente ¿no? por otro lado ya acabamos también estamos de hecho subiendo el el archivo swf para el para lo que es el medio importa es una página un website donde puedes encontrar información de la ciudad de México y de todos los estados ¿no? del mundo puedes encontrar información sobre política medio ambiente sociedad y cultura deporte shows y más información nacional de seguridad información de Tlanepantla ¿no? puedes hacer en esta misma página denuncias puedes dar tu opinión ¿no? tenemos secciones de a qué me sabe la política ¿no? es una página en donde próximamente si todo empieza a salir como debe de ser estaremos pues transmitiendo hasta cierto punto nuestro pequeño programa que tenemos planeado hacer ¿no? yo les voy a enseñar un poquito lo que es el website como pueden ver ahí estoy subiendo de este lado tenemos en que enfoque está subiendo ya lleva el 35% por fin ¿no? y este es el sitio ¿no? el medio importa pueden encontrar esta página como www.elmedioimporta.com.mx básicamente pues eso es todo lo que he estado haciendo en la tarde ¿no? como les dije hace rato que fui por mis papás pues eh tuve bastante cosas que hacer y pues bueno de hecho regresé y no pude bloguear luego luego porque tuve que estar haciendo otras cosas otras modificaciones para esta página justamente ¿no? eh ahorita ya comí ya nada estoy esperando a que dé la hora voy a ir con DJ Anubis para revisar un par de cosillas ¿no? y pues vamos a estar por allá un rato a ver si les grabo algo por allá espero poderles grabar algo ¿no? si no pues ya veremos ¿no? nada bueno ahorita nos vemos chiquetes pues bueno queridos atascados estamos aquí en el Puma como siempre como todos los días supongo bueno no no todos los días ¿verdad? solo algunos y allá atrás está DJ Anubis estaba mascando chicle porque no puede ser otra cosa más que eso lo operaron y le fijaron la parte de la mandíbula entonces puede medio moverlo y puede mascar chicle ¿no? que dé gracias a que puede hacerlo ¿no? porque he sabido de operaciones en donde no se puede hacer eso no, no es cierto allá anda el perro chifla como si fuera a ririto y ahí va a fumar otra vez el señor bueno pero está bien cada quien sus gustos que me quejo ah si yo fumaba igual lo peor que tu no mames ¿te evolucionaste Paul Pastor? si antes eras Tabaco y ahora eres Marie Bonso oh que la verte cállate el público querido no sabe eso Marie Bonso este como les estaba enseñando pues estábamos subiendo el video hubo un problema se generó un problema y no pude subirlo no sé si sea por la fluctuación de gente no sé entonces voy a tratar de hacerlo hoy en la madrugada aunque no duerma vamos a ver si podemos subirlo ¿no? a la red esperemos que ya quede porque ya ya me está sacando de aquí si esa madre ¿no? según esto porque no se puede subir dice que pasaron los 60 minutos sin movimiento entonces tiene que haber movimiento según para que se suba pero bueno vamos a ver que onda ¿no? por otro lado el día de mañana vamos a a editar lo que grabamos de Atascate Esta a hacer este vlog nuevo a subir este vlog porque pues ¿no? nos vamos a salir tempranito a hacer ejercicio regresaremos supongo que a descansar un rato y después a hacer algo no lo sé todavía mañana es mi miércoles para ustedes va a ser jueves para nosotros es miércoles así es que pues ni pedo a ver qué pasa eh si no sé ah bueno en base a eso pues ya ¿no? pues bueno ya supieron más o menos lo que es la tarántula multicolor lo que es el el tetraneón ¿no? y los cuidados que requieren ¿no? cada uno ok entonces yo creo que pues no hay nada mejor que hacer ahorita así es que yo creo que aquí vamos a acabar el vlog para llegar ahorita a editarlo y seguir con con la rutina ¿no? con lo del video me tiene tan contento eso pero tan contento que no sabes ¿eh? no sabes pero bueno en fin yo soy DJ Pingüino Mix apenas si se oye pero bueno y los dos en la que viene señores hasta la próxima chaquetos ¡Suscríbete al canal!